¡Bien maravilla! ¡Uh, uh! ¡Wow! ¡Qué suena! ¡Qué suena! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Saludos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Qué momento! Háctate el favor de... A ver si le podéis hacer caso a Carlos también, ¿vale? Un poco, sí. Gracias por el oso. Porque soy el cuerpo. Gracias a los dos por venir. Oye, estas sillas podían ser un poco normales, ¿no? Vamos a empezar a poner pegas ya. ¿No vas a sentar, Carlos? Joder, es que no hay forma de estarse quieto aquí. Quédate aquí tranquilo. Mira, te prego. ¿Le vas a poner un topete o algo? Toma. Mira. ¡Hala, por hablar! Ahí está. A ver. ¡Fuera! ¡Se ha quedado un reclásico! ¿Tú estás bien, Marta? Yo estoy muy feliz. La silla, todo. Encantada. Qué pena que no esté Andreu. Ya. No es jornada, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Porque le da ese toque añejo a todo, ¿verdad? Sí, es verdad. Como la soledad. No, pero a mí sí no me gusta verlo. Bueno, eh... Cambio de silla. Es que me veo muy bajo ahora. Muy bien, Carlos. Madre mía. Cuando acabes hablamos de la obra, ¿eh? Claro, joder. Estoy tranquilo, estoy sin hacer prisa. Pero, ¿qué te pasa, Carlos? ¿Por qué no te vas? Que me veo muy bajo. Pam, pam, trae, trae. Pero lo que tienes que hacer es subirte el asiento. No, quieres irte... No, pero esa no puedo subirla. A lo mejor quiere ir a otro programa, Carlos. Tiene que ser otro programa, hablamos con Marta de la obra. ¿Cómo se llama este programa? Si no está ni André, un joder. Este no es el de que está... ¡Eh! Toma, Carlos. Que soy de Bilbao. Que soy de Bilbao. Toma. Un matasuegra. Bueno, va, hablándonos de la obra. Exactamente. Se llama El Ministro. El Ministro. ¿Cómo se llama El Ministro? Sí, sí que se llama El Ministro. Es que te he visto que tenías que leerlo. Digo, eso es que no nos has venido a ver. Vamos a portarnos bien, ¿vale? Marta, tú también. Con Carlos tenemos bastante. Contadnos un poquito de la obra. Es una comedia. Sí. Se produce un atraso en el piso de abajo donde... De verdad que no ha habido alcohol en el cárcel. El pito se lo has dado tú. Si es que yo los voy a entrevistar porque ellos querían. Sí, pero vamos que... Aquí cuántos vatios tenéis, 100.000 vatios, porque hace un calor que va frío. Es un montón de luz, ¿eh? No, normalmente los entrevistados no se quejan, pero es que se están más quietos normalmente. Ten cuidado, de verdad. Ten cuidado que Berto va a estar desnudo, pero veo que no, que está vestido. Bien, ¿de qué estamos hablando? Vamos a centrarnos, Berto. Joder. ¿Qué tal la obra esta que estáis haciendo? Bueno, cuéntale, cuéntale. Cuéntanos, Marta, por favor. Ya lo explico yo. Ya lo explico yo. El Ministro es una comedia donde él interpreta al Ministro de Economía y representa que soy la profesora de francés de sus hijos pequeños, bueno, adolescentes. Y nuestra relación está a punto de intimar un poquito más, porque yo me siento muy atraída por el poder y él se siente muy atraído por mí. No sé por qué. Sí, porque le ha gustado siempre el francés de siempre. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, pues... No riamos los chistes fáciles, ¿de acuerdo? Un poquito en inglés. Vamos a reír solo los que sean muy complejos, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, todo sucede en mi casa en un tiempo real de una hora y media y resulta que hay un atraco debajo de mi casa, se llena de policías, él se tiene que ir a hacer una rueda de prensa. Pero le pasa un poco como al Ministro Holán cuando salió de casa de su amante que le pillaron con el casco de la moto. Sí. Pues claro, a él le reconocerían, ¿no? Y está casado, tal y cual. Entonces, llegan los atracadores a mi casa porque son mis amigos y al final me matan a mí. Ya está ahí. Ya está. Si la gente quiere ir a ver la función... Pero quiero decir que se conjugan unas... Ahora me dejas hablar a mí porque no has querido hablar tú. Se conjugan un montón de circunstancias así, de golpe, que todo es muy disparatado, pasa volando la función, la gente se le ríe muchísimo porque este hombre tiene un don maravilloso para la comedia. Sí, sí, vámonos. Que sí, y estamos muy contentos. Vamos a ver un fragmento de la obra y así nos hacemos una idea. Carlos, Carlos, no acabarás la entrevista. Sí, 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 sí. No va a venir nadie a verlo. Vamos a ver un fragmento de la obra. Oye, por favor, se lo digo muy seriamente, ¿eh? Esto no pueden hacerlo. Medio Europa está pendiente de mi central, en medio Europa. Están ustedes completamente locos, por Dios. Pero quieres decir que... Cállese, cállese. ¡No, no, no! Pero no estáis locos, no sabéis lo que estáis haciendo, ¿no tenéis ni idea? Sandra, así lo sabemos, ¿vale? Hemos robado el banco, nos hemos llevado dos millones de euros, ya lo tenemos a un ministro, hasta ahora sí. Esto es lo que hay. Pero estáis locos, me lo veis completamente locos. Que no, que no es que estamos locos, Sandra. Es que tampoco hay más opciones. ¿Qué quieres que hagamos? No lo vamos a dejar suelto. Entonces, yo supongo que en ese momento, en ese momento consiguen que dejes de hablar, ¿no? Sí. No, ni siquiera en ese momento consiguen que deje de hablar, ¿eh? Porque no paro de alargar. Pero ese es uno de los momentos más celebrados porque todo el mundo está esperando a que a los ministros les aten a una silla. Entonces, cuando por fin lo conseguimos, la gente lo disfruta. Con Javier Antón y Guillermo Ortega, nuestros compañeros. Sí, que ahí estaban nuestros compañeros que estaban, por cierto, soberbios en la función. Oye, ¿metéis morcillitas de actualidad o...? Oye, gracias por haber puesto el aire acondicionado, ¿eh? Yo por un momento he pensado... No te lo hacemos en una entrevista, tú no te preocupes. Pero es que él está haciendo otra entrevista. Lleva un programa paralelo, ¿sí? Sí, 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 sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué ocurre, Carlos? ¿Qué te preocupa? Damas y caballeros, me están asando aquí, entonces digo, joder, ¿por qué no ponen aire acondicionado? Digo, estarán ahorrando o algo. Y lo hemos puesto. En fin, alguien se ha puesto a soplar. Lo agradezco, muy bien. Podemos seguir. Podemos seguir. Bueno, eh... ¿Por qué? Carlos, te quitan de tus concursos y te vuelves loco en un platón. Bueno, llevo loco en cualquier lado. Carlos, ¿sabes que hay...? ¿Sabes que Jorge tuvo...? Carlos, un minutito. Mira, te presento, el esverso, es el presentador del programa. Carlos, eres el otro, ¿no? Encantado. Mucho placer. Me caes bien, que lo sepas. Creo que eres bueno, muy bueno. ¿Sabes que aquí este señor pasó una gripe intestinal la semana pasada, luego la pasé yo, ahora la tiene a Andreu y he chupado ese matasuegras? ¿Vale? Un poco de información. A lo mejor el calor es el virus, que ya está... ¿Esto lo dejamos aquí? A ver si te relajas un poquito ahora. Pues entonces te diré como me dijo a mi madre en una ocasión, deja de chupar cosas, ¿verdad? Oye, contestadme, ¿metéis morcillas de la actualidad en la obra o qué? Sí, algunas, sí, algunas, algunas hemos metido. Yo hay un momento en la función que digo que para convencer a los ladrones y tal, de que me dejen salir, que conozco mucho al ministro de Justicia, que no les va a pasar nada, y justo la segunda semana que hacíamos la función dimitió nuestro amigo Gallarón. Entonces cuando llegó el momento de la frase dije, conozco muy bien al ministro de Justicia, a los dos, al dimitido y al nuevo y tal. Y eso la gente lo celebró, ¿no? Porque la gente dijo, ¡ay! ¡Han visto! Pues si dices así hay que meter. En general lo de Gallarón lo ha celebrado bastante la gente. Antes he estado viendo la noticia de la caquita esta, me ha impresionado. Sí, además yo vivo al lado de donde vive Gallarón y me parece fatal, bueno, aunque viviera lejos. Eso de no recoger lo de la caca del perro... Pues mira el suelo porque lo mismo te... claro. Sí, sí, sí. Digo como... Sí, sí, sí. Sorros para uno. Bueno, Carlos, ¿cómo llevas el final ya de toda esta etapa televisiva tan larga con donde también te lo has pasado? ¿Estás ahí un poquito...? Este es el momento en que me levanto y te beso. No, claro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Se me echa de menos y hace un mes que me he ido o no me digas esto? Pero tú ya sabes que la teletroba muy rápido, en un mes ya te está la gente... En un mes ya se olvidan de ti, se olvidan de ti. Sí, sí, la gente da murmura. ¿A qué le ha pasado ahora con los soberas? Sí, sí. Y después de verte aquí hoy, tal como estás, van a sospechar más. Sí, sí, van a sospechar más. Y esto se ha vuelto completamente loco. La verdad es que... ¿Cómo cierras esa etapa? Hace como un mes o así que dejamos hacer atrapos míos, pero volveremos. No sé con qué volveremos. Joder, lo que he cambiado, ¿eh? Antes he estado súper gordo y ahora estoy adelgazando y poniéndome bueno. Es increíble cómo la vida me está favoreciendo. ¿En serio te ves así, Carlos? Sí, cállate. Podéis enfocar a Marta también. Sí que es verdad que se echa de menos los concursos. Yo sabes lo que echa de menos la gente, porque lo mejor de los concursos con diferencia es la gente, los concursantes. Claro, sí. Pero te digo una cosa, ¿eh? Lo de hacer teatro, lo mismo que hacer ficción, está muy bien porque tienes muñequitos al lado y es mucho más divertido. Vas al patio con amiguitos y es mucho mejor. Bueno, y además no para, estás produciendo más cosas, ¿no? Estamos haciendo El Ministro, luego estamos produciendo con Búmeran y con Antena, El secreto de Puente Viejo, que lo hemos llevado al teatro y que lo estrenamos en Valladolid hace poco. Está en gira hasta que llegue en el mes de enero a Madrid y está funcionando muy bien. Y luego nos hemos metido en otra aventura maravillosa que es un musical, 50 sombras, que es una... ¿50 sombras? Sí, una parodia de 50 sombras de Grey, en clave de humor, sexy, a veces con un contenido así potente. Las señoras se lo pasan bien y las chicas de la edad de Marta también se lo pasan bien. Adolescentes. Y los hombres son los que no lo pasan bien. Y los hombres lo pasamos mal. Lo pasamos mal. Lo pasamos mal. Porque de repente aparecen tipos como este, Berto, con esa forma física, con esos músculos. Con esa enfermedad que se les va a hacer el vientre. No, qué feo. No, no, a mí tampoco me llamaron y yo tengo unos pectorales como esos. Igual, es verdad. Mira, hay un poquito ahí de oferta. Sí, de demanda también. Confieso que ese culo no lo tengo. Oye, ¿vais a salir de gira? Digo, vais a venir de esta hora aquí en Barcelona. ¿Con el ministro? Sí. Sí, vamos a hablar del ministro. Hombre, además en Barcelona hay que estar porque estando Marta de protagonista de la función hay que venir a Barcelona. Claro, yo soy como la Nuria Sper de la nueva generación. Sí, sí. Oye. No, pero Barcelona... Sí. Vale, yo también me río, va, venga. Venga, no te he hecho gracia. Sí. ¿Pero que le has hecho un broma o qué? Hombre, claro. Pero Marta, eres muy buena actriz, ¿no? No tienes, no te... No me hagas la broma tú ya. Es muy buena comedianta y encima es ingeniosa. Y encima nos pone a los compañeros de la función en aprietos. Sí, el otro día le pusieron un aprieto en la función. Cuenta, ¿qué hiciste? Ah, por cierto, el de tu estupe explica... Esto lo hiciste que explica... Una putadita. Me hizo una... Venga, cuenta eso, luego te pregunto otra cosa y luego os planteo un juego, va. Ya lo tengo todo preparado. No, hay una escena en la función en la que yo... Le coge lo que le ha pasado a Andreu y te pasó algo. Sí, que me ha entrado una diarrea de estas. Sí, pero falso, ¿no? Me voy al baño. Sí. Entonces, en un momento determinado, cuando Marta está en escena con el compañero, con Guillermo Ortega, haciendo su texto, yo abro de repente la puerta y le digo muy, muy serio, Sandra y tal, no hay papel. Y el otro día la cabrona va y hace esto. Porque siempre le tengo que decir, en la mesita, en el armarito, en el armarito. Y entonces otro día estábamos en la función que yo ya me estaba riendo todo el rato de pensar que se lo iba a hacer y vi que había un paquete de Kleenex con un Kleenex. Y entonces estábamos en la función y me dice, que no hay papel. Y le digo, ¡ay, espera, que creo que tengo un Kleenex! Y entonces, claro, darle a un ministro que se limpie de una diarrea con un Kleenex, claro, la gente lo tendría. Y es un ataque de risa. He leído en la documentación que, además, que Marta te ha tenido que enseñar cómo tocarla, que me ha gustado mucho. Es que no es fácil tocar a una mujer, pero ya si se toca a Marta es especialmente difícil. ¿Llevas un manual de instrucciones, Marta? No, pero se me ven a veces las braguitas porque hay mucho, hay mucha, o sea, es todo muy disparatado y entonces... Tranquilo, chavalada, tranquilo. No, entonces le dije, yo digo, no he pasado nada, digo, pero si me tienen que ver las bragas, que sean bragas de personaje, ¿no? Que se vean bien. Claro, y entonces le dije al director, ¿cuáles te gustan? Y dice, las grandes blancas de algodón. Digo, bueno, no. Para que se vean desde la última fila. Para que se vean desde la última fila. Entonces llevo mis braguitas de casa, porque no salgo de casa sin mis braguitas, como casi todas las mujeres. Sí, me está interesando cada vez más. Y encima me pongo las blancas del personaje. ¿Doble braga? Doble braga, doble protección. Así es muy difícil acceder a nada. Y entonces hay un momento que yo tengo que levantar la pierna y rodear su cuerpo y entonces si él no me coge la falda, pues me ven las bragas, ¿no? La doble. Las dos. Muy bien. Bueno, que sepáis que hay gente, hemos puesto un posto. Carlos, por favor, estamos hablando de un tema interesante. Sí, es verdad. Nos estamos gustando, por favor, Carlos. No te importa. Y entonces, pues nada, es guay, ¿sabes? Porque en ese momento, cuando él me tiene que tapar para que digo, bueno, pues prefiero que me toques, ¿sabes? Tú me entiendes, ¿no? Que digo, prefiero que me toques así la falda y que me tapes, aunque me toques el culo, pero que no me vean todos los días 800 personas. Pues me estoy aburriendo un poco. Bueno, bueno, vale.